¿Te gustaría hacer un postre como este? Aquí te digo cómo. Es un rico pudín bicolor de vainilla con chocolate. Fácil, económico y muy rico. Para esto vamos a necesitar dos bolsitas de pudín ya preparado, pero lo mismo lo puedes hacer con maicena. Vamos a ocupar en una primera parte tres cuartos de litro de leche que vamos a poner en la lumbre a hervir con el pudín, con una media taza de azúcar. Vamos a necesitar para un sabor de vainilla, galletas marías las necesarias, 50 gramos de cocoa y vamos a ocupar nuez picada y una poquita de grajea de colores para adornarlo por encima. Un molde rectangular como este, el cual vamos a forrar con las galletas marías primero, en lo que nuestra leche la llevamos a la lumbre, le ponemos el pudín y lo vamos a dejar hervir. vaciamos los 50 gramos del pudín sabor vainilla y lo llevamos a la lumbre, lo desbaratamos y lo llevamos a la lumbre a que espese. Aquí mismo le ponemos la media taza de azúcar, media taza. y ahora sí lo llevamos a la lumbre a que espese. En lo que la leche hierve, nos vamos a forrar el molde con las galletas marías. y forramos el molde. Y así está preparado ya nuestro molde. Cuando ya está con esta consistencia, le podemos poner un poquito de vainilla para resaltar el sabor. Lo vamos haciendo sobre las galletas. Aquí mismo ponemos otros tres cuartos de leche para hacer el pudín de chocolate. Le vamos a poner la otra media taza de azúcar. Y el pudín que también es de vainilla. Y también aquí mismo le vamos a poner la cocoa. Si vemos que este espesa más por la cocoa, le podemos poner más leche a que quede una consistencia como la otra. Ahorita que empiece a hervir, yo veo cómo va de espeso. Aquí le ponemos la cocoa. Que son 50 gramos, pero esto es al gusto, de como nos guste, del sabor de chocolate. De fuerte el sabor de chocolate. Y en lo que la otra leche empieza a hervir, a este le acomodamos otra capa de galletas. Está muy espeso, le podemos poner poquita más leche, porque como aquí llevó aparte del pudín en la cocoa, este puede quedar más espeso. Entonces le puse un chorrito más de leche. Digamos que a este se le puede poner el litro de leche. Le acabamos de poner una capa de galletas para vaciarle el otro sabor de chocolate. Ahora ya quedó listo nuestro pudín así. Y lo vamos a adornar con lo que tengamos, por ejemplo, unas nueces picadas. Y le podemos poner unas grajeas. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Adiós.